¡Hola gente! Yo soy Jeremías Y yo soy Della Y hoy tenemos un invitado muy especial Mi perro No la adles, por favor No la adles Por favor Y hoy vamos a reaccionar a la episodio número 4 de Hello Stranger Esa relación entre Miko y Javier y Miko montado en su nube voladora Y Javier agregándole picante a la situación Es que a uno le gusta rehabilitar Gamin, pero bueno Vamos a darle play Miko ¿Por qué no puedes mirarme? Estoy bien aquí Pobre Miko Nosotros llegamos un acuerdo Él está soñando No Digo que ella es muy real Y que Le iba a decir a este Gabriel Javier Es que mírale la actitud Es que míralo Hay gente así en la vida real Sí Hay gente así O sea, de verdad Hay seres humanos así Sí Porque es que él tiene mucha confianza en su ser ¿Quieres confesarte? Confesar... ¿A qué te refieres? Hoy soy Vera Hola, hola, hola ¿Qué te sabías? Miko ¿Qué? Vamos, dime Es que mírale Mírale la cara de fuckboy que no puede con ella Estoy llamando ¿Dónde? ¿Por qué se está agarrando una teta? ¿Por qué se está agarrando una teta? Es esa cara de placer que pone Esos son gemidos Family friendly Family friendly Repeat after me Mi hermano acaba ahí Este canal Ay, se estaba durmiendo Ay, menos mal Estaba parolos yo creo Uno no sueña así ¿Por qué así, papi? Sí, eso así como así no fue En eso sí tengo que darle la razón Mírale la sonrisa De placer Ay, mi amor Yo creo que terminó y todo Ay, qué episodio otro Happiness Nan 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 Es que yo no puedo reaccionar tan family friendly a esta serie Porque es que tengo a Javier Y Javier es todo menos family friendly Pero el que está teniendo los sueños mojados es Miko Pero yo estoy reaccionando a esos sueños mojados Es muy extraño que un capítulo empiece con Miko feliz Cierto Oye, así Siempre Migan esos dimples Siempre es él y sus poemas cortavenas ¿Qué pasó aquí? Oh my god, los dimples Me siento estafada ¿Qué le escribió? Oye, Miko ¿Qué le llegó? Me imagino que la profesora no ¿Ustedes también están comprando cosas compulsivamente por internet? ¿O soy solo yo? ¿Solo tú? No ¿Te vas a golpear? No ¿Qué le habrá llegado? ¿Qué pidió? ¿Será que no pidió nada? Si dice cómo se lo tiraron Fue como Venga Agarra perrita Ah, es de Javier Oh my god Podemos usarla ¡Van a tener ropa de pareja! Para nuestra calificación Para la calificación Sí, 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 sí Tienes que pagar Oh Oh, ¿por qué quieres que... Ser introducida? Creo que porque... Tuvo malos... Un mal primer encuentro, ¿te acuerdas? Ah, cierto Hola, ¿cómo estás? ¿Crees que debería confesarme? Ay... ¿Por qué la vieja... Verdad que está montada en su patín? Sí Sí Pues para ti no es Confiésense, gente ¿Por qué se guardan los sentimientos? Sí Simplemente porque nadie te ama No significa que puedas desalentarme Sí, sí puedo Mírame Y tú me atacas ¿Es una pelea de amantes? La talla de las cejas Yo no tengo cejas Tengo pero no sé Oh my god Oh my god Chicos ¿Por qué se puso una corbacha? Porque está vestido como este man ¿Qué me le hicieron a mi Javier? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué traen ropa de pareja? Mal tercio, mal quinto, mal todo Sí Ah, quiere disculparse porque la última vez Dijo que eran unos perdedores Sí Sí Eres muy amable Por disculparte Sí No hay problema La cara de la vieja de A mí no se me olvidó Ustedes son tan fáciles regalados Mal paridos Kukai Kukai Lo siento, sorry ¿Qué? Por favor La cara de Miko El otro pidiendo perdón por su amor Ajá, tiene que disculparse por su amante Y ella no se va, no le va a decir que no, no se va a resistir, no, nada No, no le va a decir que no, obviamente, porque es su amor secreto, o sea Todo lo que le pidas lo va a hacer Eh, juguemos Yo seré el anfitrión Are you ready? Parse, nooo ¿Por qué jugar? Ay, el, 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 el jueguito este de ñoño que tiene Sí Este es el orgullo Ajá Son considerados los momentos más importantes del movimiento de liberación gay Pregunta, ¿en qué ciudad ocurrieron los disturbios de Stonewall? No tengo ni idea No recuerdo ¿En qué ciudad ocurrieron los disturbios de Stonewall? 5 4 3 2 Ah, fueron en New York? New York es correcto Uno aprende cosas con esta serie Pronto van a ver un pibe de nosotros también, nosotros también, tratando de hacer este juego Que no va bien Ok Es un empate Exact me Importante en tan no ¿Qué equipo del amor ganará? ¿El Kai Zep? ¿O el Zafmi? Blue Ah, última pregunta Última pregunta ¿Categoría? Va a ganar Javier Obviamente El jugador de básquetbol destacado en la serie documental The Last Dance Michael Jordan Última pregunta, el llamador se lo lleva todo Contesta Javier Michael Jordan Gracias Gracias El mal estaba esperando a que dijeran uno para así decirlo Oh my god ¿Qué es esa coquetería? Si Si Quedó todo el silencio como Estorbamos acá Si Mico Ay, es la pelada Se le va a declarar Oh my god Se le va a declarar Porque jura que el tweet fue para ella Ya uno no puede lanzar tweets al aire con canciones románticas porque ya se le está declarando a alguien nombre Mira la cara de Mico en la foto Ajá Cooks ¿Cómo está? Hay muchas cosas que ya entiendo Si Wait Ajá Sí Sí Pero yo creo que eso está bien Necesito Declárense O al menos, si no se quieren declarar asegúrense que la otra persona no siente entonces lo mismo que ustedes y así pueden seguir adelante y ya Hemos sido amigos por tanto tiempo Siempre estás ahí para mí Para hacernos feliz Aprecio mucho tu amistad Amiga lo acabas de decir, amistad Oh my god La cara de Mico No lo veía venir No lo veía venir Listo, carta y todo Bueno, no gente, no se desclaren así tampoco En una galaxia muy muy lejana Eso es de Star Wars Es el intro de todas las Star Wars Mico Mico Sorry Sí Pero No sé Bueno Mico fue Directo Ajá Miren Ya se declaró Ya lo sacó de su sistema Ya sabe que el otro no siente lo mismo Vamos a avanzar Exacto Así es Lo entiendo Está bien Obvio me duele Como gente normal No es como la malparidad de risa de Gameboy De risa ni como el Terrace No, 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 como gente normal Sí Promise Ay esta que llora me da pesar porque me cae bien Olvida o no, avancemos Ay pobrecita Pobre pelada Ay Qué dolor Mico no es tu culpa Que no puedes creer Eres adorable Eres precioso Tienes unos jimples así Ya hablan más Sí Sí Hoy soy escorio, mana Y le va a contar Es al nuevo amigo No a ninguno No a Junjun No a Seth No, le va a contar al nuevo Oh my god Es que mira Es preciosito Qué lindo Oh Sí, el perro Oh my god Tiene gatos Ay Mico Ven para acá Ven para acá Ay que lindo eres Qué lindo Esto es esto Me está dando mucha risa Porque es que esto es muy Just like Twitter En el sentido de Javier Es una señal Yo Con Con Perros Con perros Y Y Mico Jeremías Con gatos Sigues enojado Porque esta enojado Seth No entiendo I told you Yo de ti aprovecho la situación y me voy acomodando en el rancho Por eso les digo, no escuchen a Nela Pues, los mejores, o sea, si yo soy tu mejor amigo, voy a estar ahí para ti no matter what Te voy a decir, te lo dije Y después vamos a seguir adelante Pero te voy a decir, te lo dije Yo regaño ¿Recuerdas que te lo dije? No, yo no, ya pa' que, ya le duele mucho A veces simplemente me pregunto Si alguna vez le gustare a alguien Mírale la cara a Seth la vida de la partida ay no sé quién viste ay no I feel you sis I feel you wow I feel you Jeremías que hablas ay 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 no grites perdóname bueno pobre pelada pobre pelada no me duele en el corazón estoy dando la unidad pero gracias que lindo es él hola como estás pechocho divino ay yo espero que estás lindo ay a Javier podemos vernos se lo estoy cenando se fue la luz oh me encanta que se manden fotos para demostrar que están haciendo estoy completamente en pala porque es un osito porque es un osito yo no sé ni más ser un oso pero hola cuánto me dirá Javier es un osito preguntas que no me dejan dormir cuánto le me dirá a Javier yo no family friendly family friendly te lo preguntaste eso cuánto me dirá Javier que tú entiendas que tú entiendas lo que tú entiendes puerca quieres otra cosa ay tan lindo está haciendo su trabajo hola señor mi hijo está más tragado mirarle esa cara mirarle esa cara mirarle esa cara qué idiota tú lo tienes en cámara ahí me dicen quién está detrás tuyo y lo primero que hago es correr la cámara y ya sí y ya o sea como quién hay detrás tuyo y yo como ay no hay nadie quiero pedirte un favor no ya me dices ahora me cuentas a mí esa vaina de olvídalo o no cierto creo que está chutado sí parece ser sí le tienes miedo a los fantasmas es una cosita preciosa so fluffy le dijo ya baby no en el mismo sentido pero ya le dijo baby vamos a dormir juntitos ¿ustedes han hecho eso alguna vez? sí 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 Javier, ¿necesitas que te acompañen para que no te des gusto? ¿quieres que te pase mi ID de Skype? yo puedo dormir contigo, Javier o sea si de verdad necesitas compañía yo me sacrifico por la patria yo también es que si se sacrifiquen él entonces yo me quedo conmigo ¿te imaginas donde se le corre a esa sábana y se le da la naranja? yo creo que eso es lo que va a abrazar señor en donde que él va a abrir los ojos y va a encontrar al otro en peloto le va a ver el paquetón ahí está, todavía tiene ropa Miko en serio imagínate abrazarle la espalda y Miko duerme, o sea se tiró así y así amanece oh hola 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 ¿qué haces? ay no me mereces y dije 20 vidas carajito jajajajaja hola ¿qué haces? Se volvió a dormir Pero no duerme en cuero Duerme en boxer Le acabo de ver el boxer ¿Qué hacías buscándole las partes? Pues sí Están dormidos juntos No cambies de tema Es de día, mira Amaneció ¿Qué fondo? Estamos desde el computador Oh my God Viven cerca Se van a conocer en persona ¿Tan rápido? ¿Tan rápido se van a conocer en persona? Oh my God Lo que pasa es que Game Boy nos tiene en vivo hace nueve episodios Sí, siento que esto ya es una reunión muy rápida Sí, creo que va muy rápido Creo que esta relación va avanzando muy rápido Pues es que es con un fuckboy Y Miko le está facilitando todo ¿Sabes? Entonces Sí Miko fácil Miko fácil Oh my God Es una cita Ah Ah Nos vemos Takits Takits Miko Miko se le está poniendo muy fan Hola Dime Dime Camisa del proyecto Esa es una cita más de pareja Imposible No entiendo No entiendo O sea, ropa de pareja Para verse Inconscientemente Los dos ya están pensando O sea Ok A ver, a ver, a ver Ay, va a llover A ver, a ver, a ver Me encanta Miko está lindo Está lindo Estas botas pantaneras Son rainy boots Yo tengo Botas pantaneras Si ves, te pareces mucho a Miko Ok Oh, oh Oh my God Dios Dios, afuera se ve mejor Eh ¿Por qué estamos usando ropa de pareja? La gente puede malinterpretarlo Mira, yo hubiera salido así como salió Javier Sin nada de cima Eso es divina Ya se acabó Se acabó Ay, no mal Esa es una cita Bueno gente Eso ha sido todo por hoy Ese ha sido el capítulo de esta semana Se conocieron Creo que esta relación va muy rápido ¿Tú qué dices? Es que es un O sea, es que es con un fuckboy ¿Qué esperas? No puede ser algo lento ¿Qué? Y Miko le está facilitando las vainas O sea Está poniendo las cosas en bandejas Sí, o sea Miko está de ofrecido Y pues Es fácil Y el otro está como Bueno Hagámosle Ya que insistes Muchísimas gracias por acompañarnos hasta ahora No olviden darle like Suscribirse Seguirnos en nuestras redes sociales Avisarnos si nos siguen en nuestras redes sociales No sé Just in case You want to talk to someone Y darle like Suscribirse Activar la campanita Y nos vemos en un próximo episodio de Love Stranger Todos los miércoles Bye, bye Bye